Música Música Ok, estamos en la prueba de sonido Dos, 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 dos Dos, dos, dos Buenas tardes, que tal, que gusto saludarles Ya estamos a través de Radio Chaparrastique la Grande Este día martes Poco a poco se nos va acabando el mes de noviembre Y poco a poco estamos llegando al día del campeonato Si Dios nos lo permite Hemos tenido lluvias temprano Hemos tenido lluvias desde anoche Sigue llovinando Pero igual aquí estamos a través de Radio Chaparrastique la Grande Agradeciendo a cada uno de los patrocinadores A todos los que hacen posible que estemos a través de Radio Chaparrastique Con este evento día con día Muchas gracias a todos los que se suman, a los que han estado Esta tarde nos acompaña Andrópeda Tropical Desde el sector de Pizatío, Zagadejo, La Unión Desde el Pizate, de Zagadejo, ¿verdad? Allá por el retumbo, allá por aquella zona Donde hoy vienen ellos a darles cumplimiento fiel Al principio que dicen las chanchonas En las buenas, en las malas y en las peores también Así es, Freddy, gracias a Blanco Gracias muchachos a todos por venir y acompañarte De Radio Chaparrastique y nosotros y ustedes Es un placer de verdad poderles tener No les vamos a quitar mucho tiempo porque ustedes traen un repertorio amplio Ahora traen bailarina Vienen con mucho especial Pueden la bailarina, man Pueden la bailarina, ven Ahí para que salga ahí Saluden, saluden ahí porque Ella se llama Tatiana Ahí está Tatiana Vean a Tatiana que es la bailarina del grupo Acompañando a Andrómeda Tropical Así que más freámbulos Le damos para que Porque viene la lluvia, ¿verdad? Correcto Le damos ya Dice Presentamos a continuación con San Miguel en Carnaval ¿Le parece? ¿Lo traen? Ah, sí Y ustedes más han dicho que no Aquí viene, dice Van ustedes a través de Radio Chaparrastique Agradeciendo a todos los patrocinadores Que hacen posible toda la participación musical Dina Arqueta, diputada del Frente Casino San Miguel en Plaza Chaparrastique Comercial Rora Estúlfrica del Chelo Orlando Los ranchos restaurarán aquí en San Miguel Almacén Doral Turcio Letoio Doral Que está de aniversario Y sigue tirando la casa por la ventana Transporte Seria Madrid Licenciado José Vinicio Villanueva Abogado de notario Que le esperen el 76812129 Clean Wash La mano y rápido Con lo mejor siempre Clean Wash El abogado del pueblo El abogado del pueblo Tu próximo diputado El señor Jorge Portillo Siempre apoyando el Campirano Por concertación nacional Por el PSN El señor Jorge Portillo Candidato a diputado por el Frente Lo mismo que el lito de La Quirucho Agradecemos también al doctor Rafael Morales Candidato a diputado por la casilla 4 Del FMLN Lo mismo que a colchones el rey Que está dando la mano siempre Don Félix Ramos Y colchones el rey Fabricando el colchón al tamaño Y grosor que usted quiera Solamente colchones el rey Mientras que también agradecemos a Credit Vida Credit Campo Para servirle con su seguro de Credit Vida Buenas tardes Presentamos a continuación aquí A Orlando y su grupo Andrómeda Tropical Con sus muchachos y toda la banda Que esta tarde trae A través de Radio Chaparrastique La grande suena aquí Desde San Miguel Para cantar Para bailar Para gozar Para traiter Carificar Felicidad Hoy va a subir Que esta tarde Y en el alabar Para reír Para cantar Para bailar Para gozar Para sentir Felicidad Hoy va a subir Que esta tarde De carnaval Ni pobre ni rico Ni pobre ni rico Ni peo ni feo Ni feo ni que de pie No ni elra ni vaca Ni alta ni laón Todo es igual Que San Miguel En carnaval Ni pobre ni rico Ni joven ni jeo Ni feo ni feo Ni que de pie No ni alra ni vaca Ni alta ni laón Todo es igual Que San Miguel De carnaval ¡Muy bien con Miguel Ángel! ¡Que yo a la vivienda de la paz! ¡Muy bien! 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 He revisado el pasado Che lo mantenieron por atar He sido cabrón Y se herida vagón Huyas más tratados, todo en este voto, más sobrejado Al viejo le ha aprendido, que mientras es de mi voz Hay que celebrar, no importa el motivo Por esto de gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como lo que ha habido, nunca he tenido razones He sido enviado, en mis corazones, vive pa' morirte Y al perder la vida, no hay devoluciones Pero que tanto es altito, una soluna de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuanto hay dinero, quererme querido Me ha agradecido